¿Cómo están? Bienvenidos a su programa en sus marcas. Hoy vamos a conversar con Jennifer Najera. Jennifer es una primero graduada de nuestra universidad, obviamente alumna, orgullosamente de nuestra universidad, una productora reconocida en el medio, pero además tiene un negocio, la Sociedad del Cangrejo. Y este local y este negocio tiene ya 11 años en el mercado. Jennifer, bienvenida. Cecilia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también al equipo por la invitación, por contar conmigo y cuando quieran. Cuando quieran, me encanta siempre volver a casa. Jennifer está haciéndose ahí un espacio por estar con nosotros. Y bueno, siempre es bueno regresar a casa. Siempre es bueno regresar a casa. Siempre es bueno regresar a casa. Y sí, o sea, hace 11 años, o sea, en el 2012. Empezó la Sociedad del Cangrejo. Empezó la Sociedad. Empezó la Sociedad. Yo había trabajado casi 10 años en televisión y salí. Y cuando salí, luego de este ritmo, ya te imaginarás. 10 años. Sí, de trabajar en televisión intensamente, en distintas áreas, me di como un espacio de tres meses. Me di unas vacaciones de tres meses, me fui a la playa y decía, ¿qué hago? Claro. ¿Qué hago luego de mi vida? Porque encima yo cuando salí del canal, yo salí siendo gerente de producción. Entonces ves que cuando llegas a un puesto es como, a ver, voy a preguntar en los cuatro canales más que hay, ¿quién quiere un gerente? O sea, no funciona así. Claro, es difícil. Entonces dije, no es difícil. Y difícil y además, sí querías hacer cosas diferentes. Quería hacer cosas diferentes, quería independencia. Claro, importantísimo en los horarios. Sí, quería independencia, quería arriesgarme por algo nuevo. ¿Por qué la Sociedad del Cangrejo? ¿Por qué Cangrejos? Yo ahí leí una entrevista que tú decías que a ti, lo que tú hacías, eran Cangrejos. Sí, sí, o sea, lo que me gustan, o sea, era, yo era, soy la, era, porque en realidad ya hace tiempo no hago Cangrejos en mi casa, pero las típicas personas que si alguien decía, comemos Cangrejos un viernes, sí, ya en mi casa, sí. Pero chute, súper trabajo, no importa, no importa, ya mientras me ayudan a limpiar, ya no va. Y en mi casa siempre había Cangrejos. Y me gustaba prepararlas a mí, resulta que me quedaban buenos. Pero la idea en realidad del negocio como tal nace a partir de que yo descubro que tengo como una, que tengo una pasión por el servicio al cliente. Ok. Es más servicio al cliente. Es más servicio al cliente. Porque sé que después estudiaste. Estudié, correcto. Gastronomía. Sí, sí, estudié gastronomía también. Entonces cuando descubro, digo, todos los negocios que pienso, todos, el factor común es servicio cliente. Y digo, bueno, y si Cangrejos, te estoy hablando de un Guayaquil de hace 11 años, en donde ya la cultura cangrejera tenía una penetración muy fuerte. Y había un nicho de mercado y en sectores específicos. Correcto, correcto. Era justamente eso. Tú decías, claro, hay un montón de cangrejales. Ya, pero no, no, esto es un restaurante, esto es un negocio que debe tener un concepto. Esto no es únicamente un lugar para comer cangrejos. O sea, esto tiene que ser para que funcione. El factor diferenciador tiene que ser claro en relación a todo lo que hay en la ciudad, que había muchísimos más, no más que ahora, ahora hay un montón. Sí. Pero habían ya bastantes. Y sobre todo en sectores específicos. En sectores específicos, claro. Cuando tú empiezas, ¿empiezas en el mismo local que tienen ahora? Sí, yo no me he movido de Kennedy Norte desde que arrancamos. ¡Guau! Sí, sí, sí. Y de hecho fue una oportunidad bien chévere porque un primo se quería poner un lugar de almuerzos, pero el local le quedaba muy grande. Claro, para eso. Para almuerzos. Y yo le digo, ¿sabes que yo quiero hacer algo que en realidad es en la noche? Y decidimos como compartir el negocio. Él se adapta al concepto que yo había creado. Elaborado. Y me dice, dale, vamos, tú, yo aquí a las 3 de la tarde me desocupo, te dejo esto y ya, dale. Y empezamos así, en realidad, compartiendo gastos a nivel de alquileres y pagos de los servicios básicos, sí. Y arrancamos. Él luego cierra su negocio, me vende la parte de almuerzos también, que en un momento también para que el local genere decidí asumirlo. Pero en realidad siempre la fortaleza ha sido la sociedad del cangrejo. Ok, ¿por qué en ese sector? Hace 11 años era un sector en crecimiento. O sea, era un buen sector. Kennedy Norte sigue siendo un buen sector. En la noche, inclusive, había mucho más movimiento, inclusive del que hay ahora, ¿no? Pero ya ves que las condiciones ahora han cambiado. Pero yo decía Norte, digamos, el valor estaba súper bien para lo que habíamos presupuestado. No me iba a ir a meter a donde las papas queman, en sauces o en guayacanes, en sectores en donde el tema está saturado. Sino que dije, ok, no es Gordesa, no es Miraflores, donde tampoco me iba a meter a Miraflores, porque estaba empezando. Dije, no, vamos, arranquemos, arranquemos desde aquí. Ok, y el elemento diferenciador era la atención al cliente. El elemento diferenciador era la atención al cliente y este concepto de sociedad del cangrejo. O sea, cuando... ¿Cuál es ese concepto? El concepto... Explícanos un poco para los que no están en Guayaquil y no han podido ir al lugar. Sí, sí, sí. La sociedad del cangrejo es un restaurante de especialidades, de las cuyas especialidades es el marisco, en donde nuestros clientes, a los que les decimos socios, son parte de... Ok. O sea, somos una sociedad. Ya. Entonces, cuando llega... Todos somos socios. Todos somos socios, correcto. Entonces, todo lo que tienes en el restaurante cuando vives la experiencia es relacionado fielmente a la cultura cangrejera. Ok. Entonces, ves que de entrada es como socio, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes. Todo lo que el protocolo indica. Nosotros en las paredes, por ejemplo, tenemos los mandamientos cangrejeros. Ah, perfecto. Son 10 mandamientos que los pusimos como parte, como integrados a la decoración. Los servilleteros son en forma de tablitas de cangrejos. Las lámparas son en forma de tablitas de cangrejos. Todo esto lo conceptualizaste tú. Sí, todo eso lo conceptualicé yo. Ok. Era la única manera de que yo me atreva a lanzarme con algo grande, que es un restaurante. Claro, y riesgoso. Sin experiencia, sin experiencia, con un producto claramente querido por la gente de Guayaquil, pero no podía ser uno más. Tenía que tener un factor diferenciador. Y fue así como vendimos la idea, inclusive cuando recién arrancamos, justamente por el tema de la comunicación y de todos los colegas que tenemos en medios. Es como, voy a abrir un restaurante. Ah, pero de que cangrejos vaya. Pero el factor diferenciador es este. No sé qué, no sé cuánto. Y claro, de hecho, tuvimos esta cobertura de gente que se animó a confiar en el proyecto. Y eso, el tema de que si los socios, de que los mandamientos. Para poder crear un ambiente diferente. Para poder crear un ambiente distinto. Correcto. Ahora, un negocio de comida es normalmente un negocio rentable, pero es un negocio que te exige mucho. Correcto. Y tú tenías otro factor adicional, que el cangrejo no lo puedes comer todo el año. Sí, sí, sí. Ese es un duro golpe para nosotros. Porque, claro, existen dos vedas que han existido siempre. O sea, que no es que yo arranqué y dije, uy, es cierto, ha habido vedas. Ah, qué cosa. Oh, no sabía, claro. Pero decidimos arriesgarnos. O sea, claro, yo en vedas, de hecho, el principal mandamiento de la sociedad, que es el número tres, es somos socios en las buenas y en las vedas. Ah, ok, en las vedas. Somos socios en las buenas y en las vedas. De hecho, ese fue el primer mandamiento que se me ocurrió. Lo puse de tercero por otras razones. Claro. Pero era, mira, mira que tu pregunta, nunca me habían hecho esa pregunta. ¿Por qué te lanzaste sabiendo que cierras dos meses al año? Yo no cierro, en realidad. Buscaron. Buscamos. ¿Cómo diversificar la oferta? Sí, me fui como con Jaiba, que es otro crustáceo, que también se consume en Guayaquil, muy de muy bajo nivel, o sea, de muy baja demanda en relación al cangrejo. Pero no es posible cerrar, pues, o sea, yo no puedo cerrar. Yo no puedo, claro, no puedo cerrar. Productora muy reconocida en el medio, pero además empezó su negocio. Y nos estaba contando cómo lo inició, cómo hizo toda esta parte. Y acostumbrada a la producción, hacer también toda una especialización en este negocio, que ya estaba como muy, lo que decíamos en el primer bloque, ¿no? Ya la gente come cangrejo en Guayaquil siempre. O sea, ya se había hecho el tema cultural cangrejero, estaba como tú, 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 y ya estaba a un nivel medio. O sea, ahorita te puedo decir que estamos como en lo top, ¿no? Todo el mundo sabe que si viene de otra provincia tiene que comer cangrejo. Ahora, ¿cómo haces? Ya una cosa es hacer la producción y dejarlo. Ahora, ¿cómo ejecutas todo eso? ¿Cómo se forma tu equipo? A ver, este, me fui como a los principios básicos, digamos, ¿no? Necesito un jefe de cocina, necesito sus asistentes, necesito meseros. Me fui, obviamente, por gente con experiencia. Claro. En esas áreas no puedes improvisar. Fue súper chistoso, porque sí tengo que decir que pequé de sacarme de alguien, sacarme al mesero del lugar donde yo comía cangrejos, ¿no? Entonces, yo siempre iba a comer cangrejos a un lugar y me gustaba cómo me atendía la persona que me atendía. La atención es importantísima. Me gustaba cómo me atendía un chico humilde, pilísimas, y en una de esas, cuando ya la idea estaba avanzada, sí, le dije como, oye, te tengo una propuesta. Si te interesa, me buscas, mira, este es mi teléfono, no sé cuánto, le propuse cambiar, sí, sí, hizo el camisetazo. Y todavía sigue contigo. No, no, él se fue, él se fue, me dio mucha pena cuando se fue, pero bueno, también quiso evolucionar en otras cosas. Y es parte de entenderlo, ¿no? Sí, 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 en el negocio de la gastronomía, creo que hay muchos otros, pero el tema de Evo en todo, la evolución es importantísima y contar con el apoyo de las personas que han confiado en ti en un primer inicio, para mí es vacancísimo cuando un jefe te abre la puerta y dice, dale, vuela. Por supuesto, es lo ideal. Si es lo mejor para ti, es lo que es. Y ahora, ¿cómo empiezas a conformar el equipo sabiendo que no tenías tanta experiencia en la parte gastronómica? Trajiste gente con experiencia, pero ahora, ¿cómo se mantiene eso? Ya, ahí fue justamente cuando yo me di cuenta que me tenía que capacitar. Ok, perfecto. Sí, para mí era que me mandaban una lista de mercado y yo es como, un mercado de 250 dólares, por Dios. Claro, es como, ok, no, no, esto no puede ser. Y saber cuánto dura, desde cómo guardarlo. Sí, exacto, exacto. Entonces, al ver esa falencia, lógicamente en mi preparación, dije, no, no, tengo que capacitarme de una y me metí a estudiar como dos carreras al mismo tiempo que fue jefe de cocina chef y técnica en bar y restaurant. Ah, perfecto. Entonces, estudiaba al mismo tiempo en dos, en dos, establecían dos instituciones y ya, pues ahí sí ya fui sabiendo mucho más claramente todo, pues o sea, hasta cuántos tomates hacen una libre, o sea, así de lo básico, o sea. Claro. Y de hoy por hoy poder agarrar y decir, vea, aquí hay tres libros, o sea, sí, ya, eso te hace la práctica, pero definitivamente tuve que capacitarme para hacerlo, si no, 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 es difícil mantenerlo, 11 años, mantener 11 años un negocio de comida, ¿cómo ha sido? Mira, sabes que yo, yo siempre he sentido, y lo he dicho también, a mí me sirvió mucho el tema de la televisión y el tema de producir y el tema de, ¿la logística? de hacer marketing, de hacer marketing a nivel de televisión, ¿no? este, tanto tiempo, porque ha sido el lenguaje con el que yo he transmitido lo, mi concepto a mis socios, a mis socios, llámese los que nos visitan, o a mis socios de redes sociales también, o sea, eso iba a preguntar, tenemos un manejo, sí, tenemos un manejo muy, muy interesante de redes sociales, que tengo que decirlo, no he sido yo, o sea, he tenido siempre a alguien en redes, porque no es mi fortaleza, además que ya no podía andar con el celular, o sea, es como, pesando los tomates, claro, sí, no, 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 es como ya zapateros o zapatos, necesito manejar, cuando ya empieza el tema de redes sociales así heavy, dije, no, esto lo tiene que hacer alguien que sepa, y hay que hacerlo bien, y considero que de hecho la sociedad, si no es el mejor restaurante en su categoría, en manejo de redes, es uno de los mejores, con lo que hemos hecho en redes sociales, nos ha ido bastante bien, y como te digo, es parte de ese, de esa comunicación que hice desde que comencé a estudiar, hasta que pasé durante todo este tiempo en televisión, lo que se transmite también, lo que trato de transmitir, o el lenguaje que trato de usar para, para que se identifique la gente, y para poder atraerla. Es correcto. Ok, perfecto, y entonces, tienes, ¿cuándo empieza a crecer este equipo? ¿En qué año? Uy, empieza a crecer inmediatamente, sí, sí, porque al restaurante, gracias a Dios, le va bien desde el inicio, qué bueno, le va bien desde el inicio, esto te digo, fue en septiembre del 2012, ok, y han sido, han sido años en donde el restaurante ha ido creciendo, 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 ¿qué pasó en pandemia? Ay, en pandemia, mira que veníamos, creo que los meses anteriores de pandemia, como que los últimos meses del 2019, creo que veníamos como con revueltas, cosas como par, y cosas por el estilo, que de los primeros afectados, somos los negocios de comida, veníamos de un, de finales de un 2019 medio feito, empieza el 2020, con una veda, el 15 de febrero, y siempre las vedas, la verdad es que también en el equipo, he logrado transmitirles que nos la pasamos, como ok, nos vamos a desconectar, vamos a bajarle la revolución un mes, que todos nos merecemos, cada cual se va de vacaciones, y volvemos como, ah ya, ya volvemos frescos, y claro, el 15 de marzo, era el último día de veda, y el 16 de marzo, era un día en el que nosotros literal, estábamos así, vamos, vamos que vienen, vamos que vienen, y ese día, es el día en que mandan a todo el mundo, a las casas, porque empieza la pandemia, nosotros ese día, salíamos de veda, fue durísimo, fue durísimo, porque entre el susto, de lo absolutamente desconocido, claro, producto que teníamos, el negocio parado, y es que haces, y por suerte pudimos trabajar, ¿cuál fue la estrategia? Mira, yo hice logística mucho tiempo en el canal, entonces para mí, para mí, organizar a 40 personas, me es muy sencillo, y me divierte muchísimo, me gusta mucho, entonces, lastimosamente, sí tuve que prescindir, de la mitad de mi gente, y fue como, ok, este, ¿me acompañas? Sí, ¿me acompañas? Sí, ¿me acompañas? Sí, ok, lo vamos a hacer, ya, listo, no vamos a funcionar así, tenía una sola persona en la cocina, mi asistente, mi mano derecha, que es mesera, le dije, ¿la ayudas a yo en la cocina? Sí, tenía otro chico, tu moto, vamos, ok, ¿y qué hicimos? publicábamos, o sea, tomábamos pedidos, tomábamos pedidos el día anterior, hasta una capacidad, yo los organizaba, sabiendo, los organizaba por rutas y por horarios, sabiendo que podía entregar hasta las 2 de la tarde, y que a la 1 y 45, y que a la 1 y 45 todo el mundo teníamos que cerrar el local y soplar, porque a las 2 teníamos que estar metidos en nuestras casas. Claro, toda una logística, esa fue la estrategia. Sí, sí, fue un trabajo de logística bien hecho, y bien hecho, porque conté con las personas adecuadas, adecuadas, o sea, claro, que se arriesgaban en esa época. Claro, yo iba a ver a las chicas, ¿no? Porque ellas no tenían su movilización propia, no tenía transporte, no las iba a mandar en lo que sea, salía, recogía, 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 abríamos, sí, abríamos, vamos, no sé qué, ellas, ellas atrás, ya en guantito, claro, mascarilla, coso, vamos, sí, sale, sale, sal, y salimos, salimos, creo que trabajamos como dos meses y medio, ¿qué estamos? Tres recomendaciones básicas, así, un, dos, tres, tres de los mandamientos para las personas que recién empiezan en este negocio. Sabes que hay una frase que yo siempre digo, todo el tiempo, en cualquier negocio, el que se asusta, pierde. Ok. Es, es muy difícil, es muy fácil asustarse, pero entran, cuando empiezas, sí, sobre todo, todo el tiempo, todo el tiempo, te digo, en el negocio de comida es, es heavy, es heavy, o sea, días en donde tú de pronto dices, hoy es viernes de quincena, la gente viene, pero así en fila, no sé cuánto, y de pronto te encuentras con un local que no se llena, es como, ¿qué está pasando? ¿qué hice mal? ¿qué pasó? ¿qué no sé cuánto? ¿qué evalúas? Comuniqué como siempre, hice lo de siempre, ok, simplemente no es un buen día hoy. Ya, pero si, claro, si entras en pánico, ¿y qué es lo que pasa también con muchos negocios? o sea, entras en pánico y dices cierro, entras en pánico, cambio el concepto, entras en pánico, el que se asusta, el que se asusta, pierde, aquí ir calmadito, siempre con una autoevaluación sincera, honesta, humilde, de lo que se está haciendo bien y de lo que no se está haciendo bien, y en base a eso tomar acciones, pero no acciones radicales que atenten contra la marca, porque ahí ya comienza a desvirtuarse todo, claro, ok, esa es la primera que se me ocurre, la segunda, el segundo mandamiento, cuidar el dinero, cuidar el dinero, yo te diría que antes de arrancar un negocio, si el individuo debe tener una base, un colchón de ahorro, que le permita estar tranquilo, o sea, no hay nada como estar intranquilo por plata, con un negocio que no termina de arrancar, y tú pensando en cómo vas a pagar la nómina, cómo vas a pagar el arriendo, cómo vas a pagar la luz, cómo habrá si no tienes un colchón, o sea, ok, es importante arrancar con una base, con una base que te permita estar tranquilo, estar en paz para tomar decisiones calmadamente, claro, por supuesto, la tercera, y lógicamente estas tres te digo, te las pongo así de importantes todos, es tener un concepto muy sólido, ok, un concepto que no tenga caliches por ninguna cosa, conceptualizar tu negocio, que no tenga caliches en ningún lado, sí, conceptualizar tu marca, como cuando, como cuando en la universidad, como cuando en la carrera hacíamos guiones, y todas las, y toda la historia tenía que estar construida, tiene que cerrar, no debe tener ningún filtro, ningún agujero por ningún lado, tal cual, la marca debe estar absolutamente conceptualizada, con todas las preguntas y respuestas sobre la mesa, sabiendo que hay algún lado permeable, que solo tú lo sabes, y que lo puedes manejar, pero un concepto claro, un concepto sólido, es básico para mi problema. Jennifer, si no eres comunicador, si no eres comunicador, y empiezas tu negocio, un consejo de comunicación, para mí funciona mucho, o sea, me gusta, humanizar, ok, humanizar, humanizar las marcas, o sea, para mí, el, el que tu, el que tu cliente, o tu público objetivo, se sienta parte de, es, lo primero, ya, es lo primero, o sea, me parece que funciona mucho, o sea, el, el hablarle a tu, sí, el hablarle a tu, a tu cliente, a tu público objetivo, como parte de, lo, 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 lo puse en práctica, y no te digo que por eso es, es, sino que, me gusta mucho, inclusive, cuando, cuando estás consumiendo algún producto, y te dicen, ah, pero tú, si vienes como, mmm, sí quiero, no lo quiero, pero sí lo quiero, no lo necesito, pero sí lo quiero, o sea, es como involucrar a tu, a tu, a tu público objetivo, a tu cliente, para que se sientan parte de tu marca, correcto, y que, y que sean parte del crecimiento, y que se sientan parte del crecimiento, y que sientan que, que el crecer para la marca depende, depende de ellos, y se lo agradeces también, claro, claro, y que hay un trato, tú también hablabas, que tu elemento diferenciador, era una de esas, sí, sí, o sea, te digo, cuando me encuentro con socios en la calle, es como, socia, ¿cómo le va? ¿Cómo le va socio? No nos hemos visto, sí, no, ya voy la próxima, o sea, es así, no, sabrán que me llamo Jennifer, o, porque de hecho tengo una blusa que dice Jennifer, pero es socio, socia, como de, como de cariño, inclusive, como de cariño, ok, hay mucha gente, los que nos están viendo, y los estudiantes de la universidad, cuando tú tienes una línea, y cambias tu negocio, ¿qué les dirías? ¿se arriesgan, no se arriesgan, la comunicación puede variar, y puede mutar a este tipo de cosas? La comunicación está en todo, la comunicación está en todo, la producción está en todo, yo le decía eso a mis alumnos, cuando, cuando daba clases acá, la producción está en todo, en todo en la vida, claro, y la comunicación está en todo en la vida, creo que, creo que, no te digo, o sea, es más difícil, crear un negocio, que no está ligado, 100% a tu actividad, y hacerlo exitoso, y duradero, y que permanezca, a, no sé, hacer un programa de televisión, porque eres licenciada en comunicación social, y hacerlo exitoso, es como, claro, estudiaste para eso, ok, pero también estudiaste para otras cosas, estudiaste para comunicar, sí, en realidad estudias para comunicar, estudias para comunicar, no estudias solo para comunicar en prensa, para leer un prompter, exacto, no estudias para comunicar en prensa, o para comunicar en TV, o para comunicar en rensa, o para comunicar en rensa, o para comunicar, sí, 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 entonces, es riquísimo esto que podemos hacer, este miedo que a veces tiene la gente a cambiar, es, es, es normal, es normal, es normal, es miedo, por favor, pero igual que se asusta, pierde, hay que estar muy seguros, sí, muy seguros del producto, muy seguros del concepto, y ya como comunicadores, vamos a estar seguros de los que sabemos, claro, pero claro, lo bueno es estar, lo importante es estar seguros del producto y del concepto, ¿cuál es el secreto de la sociedad del cangrejo? Para que haya funcionado y se haya mantenido 11 años, el trabajo en equipo, ok, nada, nada lo, lo habría podido lograr si no fuera con trabajo en equipo, claro, sí, sí, nada, nada, o sea, hemos hecho muy, muy bien muchas cosas, entre ellas comunicar, como te decía, comunicarnos con nuestros socios que nos visitan y comunicarnos con nuestra gente en redes sociales, eh, pero si no habría un trabajo en equipo no, no funcionaría, porque claro, yo tengo mi CM con quien me comunico y quien me comunica, tengo mi chef, que sé que lo mismo, tengo mi asistente, que lo mismo, claro, si, si uno de esas cosas falla, no, no, no funciona, no funciona el equipo, no funciona, para mí el trabajo en equipo es vital, ok, perfecto, bueno Jennifer, hemos llegado ya, tan rápido, sí, se pasa el tiempo volando y sobre todo cuando estamos hablando de tantas cosas interesantes, y que nos apasionen, y que nos apasionen y que sé que la gente que nos está viendo también, así que quieren seguir viendo más programas en sus marcas, pues no se preocupen, si no los alcanzan a ver en televisión o pueden ver en el canal de YouTube, en el canal de Cato Media, así que los espero ahí, y también nos voy a seguir esperando en nuestro próximo programa de En Sus Marcas, gracias Jenny, gracias por la invitación, de la Norte, Música Música